bueno qué tal dos horas después de trabajo miren qué bonito este es la primera sesión de un proyecto mire sale de la mitad de la espalda el ala es una hora de ángel y estamos avanzando de manera que esto va a continuar por todo el brazo y va a llegar probablemente hasta acá y por cierto este es un trabajo de tatuaje cosmético ok como les explicaba la otra vez en la universidad este mi masterado en la universidad se llama tatuaje y cosmetología pero porque cosmetología cosmetología no dice que yo hago maquillaje aquí lo que pasa es que utilizo el tatuaje precisamente para cubrir ya sea cicatrices quemaduras defectos entonces el señor acá tiene una mancha de nacimiento que le molesta entonces lo que lo que estamos haciendo es utilizar esta ala aquí empezaba la mancha más o menos por acá y esto va con una mancha continua que va hasta abajo y entonces esto esto es lo que se llama cosmetología o sea usted usted utiliza el tatuaje para cubrir cosas no lunares cicatrices este mancha como digo quemaduras que molestan no entonces aquí el señor bueno lo que queríamos hacer es que le vamos a contar la historia de este trabajo ahora si lo voy a dejar hablar mientras yo muestro el ala cuente la historia o sea cuando usted ya tomó la decisión de hacerse la decisión de hacerse la de la la que va a la que va a la cuando tenía pensado de serlo necesito muchos lugares pero ninguno me convenció realmente hubo alguien que quería hacerlo pero al final se arrepintió que no quería hacer porque no salió capaz y una cosa importante aquí mi amigo no tenía problemas con el con el costo de tatuaje sabía que un proyecto así cuesta dinero y hay que hacerlo en partes pero fue y se encontró con gente que que no no salió capaz de hacer este trabajo y empezó a darle excusa de que no tenían tiempo verdad que más que más que más le decían que no tenían tiempo que también que sería hasta el junio que todo eso sea dos o tres meses más adelante y que pasó usted dice que fue a un estudio en Laurel y allá uno de los tipos que está ahí tatuando que más que seguro era un aprendiz o alguien que no sabía el que casi lo tuvo en la silla sentado verdad un poquito más acá bueno lo veía muy indeciso yo le preguntaba había llegado anteriormente para preguntar si podían hacer la imagen que llevaba dijeron que sí pero ya a la hora de hacerlo el muchacho se veía muy indeciso que como que se le hacía muy difícil creo pero al final dijo que mejor no se comprometía porque uy uy y eso que usted ya estaba sentado ahí estaba listo oiga pero sabe que o sea no lo tomen mal o sea eso más bien fue una cosa buena para usted porque si el muchacho ese como le digo y él había dicho que tenía 20 años de experiencia más o menos y le dio miedo empezar cómo va a ser eso que tiene 20 años de experiencia y se va a dejar a cobrar por un trabajo grande oiga pero qué triste ya que ya usted sentado ahí listo para empezar y el tipo se echó para atrás exacto ya teníamos todo ya estaba la cifra ya no usted ya estaba sentado ahí exacto bueno como le digo esto se hace en dos horas cada pluma aquí hay que hacerla una por una y hay que darle hay que darle esa hay que hacer pelito por pelito acá porque las plumas están hechas de pelitos ustedes saben y encima hay que hacerlo como que está saliendo de la piel de él miren de acá del centro está saliendo y va así miren que oiga y esto aunque la gente no me crea si o no son dos horas ajá si son dos horas no sé la gente me dice no es imposible tengo otras otras tatuadoras que me dicen oh eso es imposible hacer solo un gran maestro bla 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 pero está en dos horas obvio obvio sin tomar break sin descanso y dándole así directo ahora la otra cosa dígame esto lo hice a mano o le puse una calca en la piel a pura mano directo así directo en la piel se hace se va trabajando y bueno ya hablando ahora que les hable yo rapidito lo que le pasó al señor le pasa a mucha gente ok más bien él tuvo suerte de que no se encontró un tipo que agarre le empieza a meter máquina y le hace alguna barbaridad y luego al señor le va a costar bastante dinero venir a arreglar un trabajo así de grande imagínense que le hayan que le hayan este tirado esto bien mal y esto está grande como para venirlo a arreglar yo se lo hubiera arreglado pero el costo ya es bastante alto estos trabajos se hacen por sesiones y volviendo al tema de que si la persona se siente capaz de hacerlo o no es una buena señal cuando le dan vuelta cuando dice que no sé que no me animo eso que lo otro usted tómelo como una buena señal y siga buscando un profesional porque este tipo de trabajo bueno en realidad cualquier trabajo hay que sabérselo entregar a una persona que sabe hacerlo a esos chambones de esos estudios mira un estudio en Laurel no vamos a decir el nombre pero obvio que esa persona no debería estar trabajando en un estudio cualquiera que rente el cubículo por 150 dólares al día le está sentado ahí y empieza a atender gente y cuando le llega un trabajo así de grande como este es obvio que no se animan porque no saben hacer esto no tienen experiencia están aprendiendo ahí a lo que van y usted no está como para andar en chambonadas si usted quiere su trabajo bien hecho y se acabó no quiere estar ahí ayudando a alguna aprendiza que esté rayoneándolo ahí para arruinarlo como el señor acá le dice yo quiero un ala que me tape la mancha no estoy aquí para que este chambón empiece aquí a practicar conmigo aparte que yo vengo pagando esto no es gratis pues usted toma en cuenta esas cosas como les digo en los videos yo no me acobardo de nada de hecho quisiera que alguien me traiga un trabajo tan difícil que yo diga wow esto si que no lo puedo hacer verdad que si para mi no hay nada que me acobarde esto mire esto agarro y lo hago a pulso y en dos horas mire esto es una superficie grande estos son como dos pies cuadrados de trabajo mire en dos horas y no se puede ver bien el detalle acá por el brillo pero mire cada plumita tiene su pelito miren que bonito y tiene proporción o sea se ve que es un ala sale de la parte central del cuerpo del señor y boom sale así después ya van a ver cuando esto quede terminado una belleza va a tapar todo va a llegar hasta medio antebrazo más o menos hasta aquí o sea va a ser una cosa de casi todo el brazo mire para tapar toda esa mancha ahí está y otra cosa otra cosa yo aquí no le esto es para quitarles el dinero sin trabajar aquí mi cliente llega y yo lo atiendo de principio a fin sin breaks directo a trabajar yo a él le cobro por sesión yo cobro por sesiones nunca contraten a nadie para ningún trabajo no solo tatuajes sino carpintería, ingeniería, lo que sea nunca contraten a nadie por la hora porque esa persona no tiene apuro para terminar el trabajo se va a quedar a hacerle sufrir horas y horas y horas porque él está cobrando por horas él no tiene ningún sentido de apurarse entonces es mejor que ustedes pregunten cuánto cobra por la pieza o si es un trabajo así grande como la de mi amigo cuánto cobra por la sesión ok pero no esté pagando por horas se van a hacer estafar bueno un saludo compartan el video soy Boris Kuriyakin son 6 y 40 de un sábado tan bonito saludos compartan el video peace qué le parece el video un abrazo